Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre Señor, vive para siempre Muchas gracias te doy Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias te doy Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Y te juro, tengo gratitud en mi corazón Pues ha sido grande Y maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Y maravilloso Tengo gratitud En mi corazón En mi corazón Pues ha sido grande Y maravilloso Y maravilloso Y porque ha sido grande tu amor Por eso te damos gracias Señor Nueva generación Bendice tu nombre Bendice tu nombre Para ti es la honra y la gloria A ti te adoramos Señor Muchas gracias te doy Jesús Por tus favores Hacia mí Muchas gracias te doy Jesús Por tus favores Hacia mí Este día lleno de gozo Lleno de paz y bendición Este día lleno de gozo Lleno de paz y bendición Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Y maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Y maravilloso Gracias Y maravilloso Y maravilloso Y maravilloso Bueno, ya vimos el nombre del Señor Entonces Lo que con lágrimas Sembraron Sembraron Y maravilloso 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 No se perdieron No se perdieron Y maravilloso 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 Amén Así que mis hermanos Estamos muy contentos Porque adoramos A un Cristo Que todo lo puede Nos dijeron dos cantos Y dice que más tarde Nosotros Que todo lo puede